La México de Laredo, que es por donde más viene gente, pero se trata de hacer para prevenir que existan las cosas, menos en esa carretera, en esa carretera no existía absolutamente nada. Oiga señor, el fin de semana hubo una circunstancia por aquí, por el Montesillo, hubo un enfrentamiento, hubo una ejecución, ¿qué información tiene usted al respecto? La información que se tiene es que por ahí son gentes dedicadas a esa actividad y que definitivamente alguna deuda tenían por ahí. Quisiera pensar, ¿no? Porque como nos imaginamos, ya estoy yo como ustedes afirmando una cosa. Ahí ya definitivamente las investigaciones que tienen hasta el día de hoy, a las 7 de la mañana, eran que efectivamente eran algunas personas dedicadas por ahí a la VTRO. ¿Hay algún tipo de instrucción especial que se termine? Pues en esa zona ya van varios enfrentamientos, ¿hay algún tipo de operativo en especial para esa zona? Totalmente andan. Les digo, lo que me di cuenta hoy en la mañana era que efectivamente está muy supervisada toda esa zona, pero te digo, de repente cuentan ahí las leyendas de la ciudad que llegaron, chiflaron, salieron y eso pasa. Entonces, son gentes perfectamente dedicadas a esa venta de ese producto. Oiga, secretario, yo por un momento en lo que se refiere de mi parte, en lo que son los municipios, ¿ya solicitaron algún tipo de vigilancia especial y sobre todo porque llegaron más federales a San Luis? No hasta el día de hoy.